En julio de 2022 el Reino Unido superó por primera vez los 40 grados centígrados. Una pequeña localidad del noroeste de China registró 52 grados el año pasado. La máxima de la historia de ese país, pero eso no es nada. En 2024 vemos el Irán con índices de calor de 66 grados. Récord absoluto de temperatura año tras año. No son eventos aislados, sino síntomas de una crisis global que está afectando a todas las regiones del mundo. Las olas de calor extremo están matando a personas, exacerbando enfermedades y llevando a sistemas de salud al límite. Es crucial entender que estas olas de calor y sus devastadoras consecuencias son resultado directo de la actividad humana. La quema de combustibles fósiles, la deforestación y las prácticas industriales están liberando cantidades masivas de dióxido de carbono y metano a la atmósfera, intensificando el efecto invernadero y calentando el planeta a un ritmo alarmante. Ante esta emergencia es imprescindible actuar. No podemos seguir permitiendo que los partidos negacionistas del cambio climático bloqueen las medidas necesarias para mitigar sus efectos. Este 9 de junio, vota por ti.